Anunciamos la cuarta edición de nuestro concurso de experiencias de aprendizaje digital en la UPC. Tendrás la oportunidad de presentar tus iniciativas en tres categorías. Primera categoría es la categoría ensayo. Lo que buscamos aquí es que tanto estudiantes como docentes participen presentando ensayos escritos o video ensayos sobre el futuro de la educación y cómo la tecnología impacta en la formación de los profesionales del futuro. La segunda categoría se refiere al docente experimentador. Estamos buscando premiar a aquellos docentes que innovan en la educación, que utilizan la tecnología para generar una mejor experiencia de aprendizaje. Buscamos a todos aquellos que hayan experimentado desde agosto del año pasado hasta agosto de este año. La tercera categoría está dirigida a aquellos docentes que ya han participado anteriormente en el concurso de aprendizaje digital, tanto las ediciones 2016, 2017 o 2018, y que esas iniciativas que presentaron aquellas oportunidades han logrado escalarlas, los han logrado llevar a un siguiente nivel. Esperamos también a estos docentes senior que ya tienen experiencia implementando experiencias de aprendizaje. No pierdas la oportunidad de ganar una de las cinco entradas al World Business Forum Lima que tenemos como premios para estos concursos. Ingresa a innovacioneducativa.upc.edu.pe para más información.